Suscríbete a nuestro boletín sabemos muy bien que las modelos de Victoria's Secret tienen unas figuras de infarto y que todo lo que se ponen les queda espectacular. Y es que con semejante figura cualquier diseño le queda como anillo al dedo. Aunque estamos acostumbrados a verlas en ropa interior, ya sea en algún comercial de la marca o en el famoso desfile que realiza la compañía cada año, las chicas también se buscan las mejores galas cuando les toca caminar por alguna alfombra. Eso sí, los diseños que eligen son siempre sensuales y muy llamativos. Por eso a taparán miradas donde quiera que van y por supuesto que este festival de cine no fue la excepción. Las chicas se encuentran en el festival de Cannes donde han asistido a varios eventos y premiaciones de películas y en cada uno de esos eventos la hemos visto derrochando glamour y sensualidad. Empecemos por Lice Ribeiro que llegó a la premier de solo, a Star Wars Story ataviada con un fabuloso traje verde de cuello halter con pronunciado escote y la espalda al descubierto de Ali Karoui. A la misma premier también llegó Alessandra Ambrosio con un vestido igual de provocativo. La pieza negra de encaje tenía un pronunciado escote, al igual que una abertura frontal que dejaba ver su esbelta figura. Sin duda, una de las más fotografiadas de esa noche, al parecer dicha premier fue la pasarela para Los Ángeles de Victoria. Ahí también vimos a la guapa Sara Sampallo. La modelo portuguesa causó sensación con el vestido blanco de plumas con capa pronunciada a abertura frontal y sexy escote de Ralph. Y claro que Adriana Lima no podía faltar en Cannes. La legendaria modelo eligió un moderno vestido crema de seda estraples de Alberta Ferretti, que además tenía cola y una abertura frontal. La modelo complementó su traje con sandalias de Giuseppe Zanotti y un peinado super moderno que dejaba lucir su hermoso rostro. No cabe duda de que las modelos de Victoria's Secret causan sensación ya sea en ropa interior o con elaborados trajes de gala. Quedamos fascinadas con cada uno de los diseños que eligieron las chicas para tan importante evento. ¿Cuál es tu favorita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!